¿Me das un besito, Paco? Sí. Sí. Ay, qué rico besito. A ver, mirá, a ver qué ojos más bonitos. Ay, qué lindo. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Cinco. ¿Cinco? Cuatro. Perdón, ese chico tiene que ir a comer, va. Esa como papá. Sí. Vamos. Divino. Divino. ¿Viste lo que es? Igualito salió, ¿eh? Chao. Chao, mi amor. Chao. Vamos, vamos. Chao. Me voy a ir a postear. Ay, cómo es de lo que es. Lo veo, me da ganas de llorar. Ay, mi amor, qué alegría. A ver, ¿te notas? ¿Estás tan feliz? Pero sí, se te nota en la cara. Es divino. Divino. Divino, no sabés lo que es verlo dormido. Ay, sí, sé lo que es verlo dormido. Sí, vos sabés lo que es verlo dormido. Mi amor, qué alegría, tanto tiempo que esperaste. Pero mirá lo que te tocó. Es un sol. Es divino. Bueno, contá a mi Benito. Y Benito, qué sé yo, bien. Bien. Nos peleamos un poco porque ahora me quiere poner así como que el rol que yo soy la castradora, la mala, ¿viste? Qué injusto. Pero, ¿qué? Si vos me querés preguntar si lo amo, me lo voy a preguntar. No, 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 no te voy a preguntar. Porque cuando lo veo jugando con Facu, ¿viste? Te juro que lo amo. ¿Los más? Sí. Ay, esa es mi amiga. Cuando él no juega con Facu, me rompe los clavos. Ay, chicos, te vemos con pan. Bien, bien. Bien. Un viaje divino. Pero, ¿viste? Cuando llegamos acá, un caos. Mi vieja en mi casa no había luz. No sé qué pasó con la guita del banco. Ah, bueno, cáncela, cáncela. Cáncela. Cáncela, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Ay, che, ¿qué te gustó Polonia? ¿Por qué? ¿Por qué pará? Pará, Tucho, no. No, en serio, no, no. Pero, ¿eh? No, que no, basta, no. Mejor no, andate, en serio. En serio. Pero. No, Tucho, nada. No, vas a preparar algo, pará. Pero, pero, pero. Pero es mejor que no. Porque después se confunde todo, en serio. No sé. O sea, a ver, a ver. ¿Qué? Mové el cohete, así. Hace el cohete. Se duerme algo, Liza. La mamarrera es mi tierra. No jugué, no jugué. ¿La rompiste? No, no, no. Está bien, está bien. Pero no sé. Está bien. No tiene remedio. No, sí, está ahí. Me estábamos haciendo un... Roxy, le quería comentar algo. ¿Me escucha, Roxy? Me estoy escuchando. No, no. Aparecieron las joyas. ¿Ah, sí? Sí, se las robó la novia de Francis, mi amigo. Yo tengo... ¿Te acuerdas de Francis? Ah, qué amigos, ¿eh? Y, bueno, quería que las viera, a ver si están todas. La cleftoma, fíjese, fíjese bien. Yo no la podía contar, porque no sé si... La mía es la cleftoma. Eh. La da, ¿por qué no? Ahora la voy a fijar contigo. Sí, no sé si es cleftoma o qué, pero... Está bien, gracias. Vamos. ¡Mira, pincheche! ¿Y, sabés algo, Adrielito? Nada, llamé a la casa recién a hablar con la madre, ¿viste? Que no, que no, que no, que no, que no. Bueno, que no, que no, ¿qué vas a hacer? No, que no, que yo le tengo que pedir disculpas, ¿sabes? Porque yo estuve mal, ya estoy hecho inventero, ¿viste? Al final él tenía toda la razón del mundo. Pobrecito, el Wolfgang, es el único alimento que tiene para su vida, y le viene a pasar esto. ¿Por qué preguntás tanto para Adrielito? Vos quiero saber. No, 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 hay 20.000 cosas para preguntar. Geografía, historia, matemática, preguntamos Adrielito. Bueno, Darío... Por favor, escucháme una cosa. ¿Qué? Dámelo, yo lo cuido y lo voy a guardar. ¿Lo vas a cuidar bien? Sí, andá. Hola. Hola. ¿No te avisaron que yo necesitaba que me llamaran? Sí, pero Alejo no habló con vos. Sí, pero a vos no te avisaron, yo tenía que hablar con vos por el tema del banco. ¿Qué pasó con el banco? Entonces Alejo no habló con vos. Valeria, yo te dejé a cargo a vos de todas mis cosas. Viste, yo me tuve que volver con Panigasi dos días antes de lo previsto, porque no teníamos guita, porque la tarjeta no funcionaba. Me pelié con todo el mundo, el cajero me daba cero, por favor. Dame una buena explicación de lo que pasó. Está bien. Alejo falsificó tu firma y sacó plata del banco. ¡Gasolero!